El pelotón de corte mecanizado CASE 8810 de la Unidad de Atención a Productores Roberto Ramírez Delgado del municipio de Niquero fue el primero de la provincia Granma en alcanzar la condición de millonario por sus aportes de caña a la industria azucarera. El sobrecumplimiento de la tarea diaria en este colectivo que opera dos combinadas de nueva tecnología y otros equipos permite mantener los rendimientos en niveles altos y aportar más de mil toneladas diarias de materia prima al central Roberto Ramírez Delgado de Niquero. Yo llego por la mañana y le ayudo a agilizar el mantenimiento de los mecánicos, le ayudo en ello para que la máquina salga rápido, ser productivo en el campo. Esta fue la última máquina que hizo la generación, la fábrica, es 8810. Está diseñada para picar caña de alto rendimiento, de 150 toneladas por hectárea, de 200 toneladas por hectárea. Los resultados destacados de este pelotón miquereño se deben a la consagración de su colectivo en las tareas del corte mecanizado de caña y al aprovechamiento de la calidad de la materia prima que se destina para el trabajo diario en las plantaciones. Nosotros hasta el momento hemos estado cortando en bloques de caña que están como promedio alrededor de 71 toneladas por hectárea en los botes de la maguana. Esos son los resultados que hemos ido obteniendo hasta este momento. Nosotros tenemos una programación de cortes en aras de lograr que se corten cañas, en primer lugar que contengan alto contenido azucarero para la industria, o sea que estén maduras. Y por eso nosotros priorizamos aquellas variedades que son por ejemplo florecedoras. El pelotón de nueva tecnología CASE 8810 de la Unidad de Atención a Productores de Niquero inició los cortes a finales de noviembre para el central Enidio Díaz de Campechuela y posteriormente para el ingenio niquereño. Hoy superan las 33 mil toneladas en los cortes de caña, equivalentes a más de 3 millones de arrobas que lo ubican entre los mejores del país en la zafra 2019-2020. Su compromiso es continuar aportando con productividad a la contienda azucarera granmense. Inés Castro Machado, en directo.